Me quiera la soledad, mi compañera. ¿Una obra de qué? No, una obra de teatro. ¿Y vos actuás ahí? Sí. ¿En serio? Sí. Oiga, ¿sabes que yo quería pedirle si usted podía traer al Jason? No, no, él tiene que ir al colegio. ¿Y que él lo lleva para allá? ¿Cómo? ¿Queréis que lo llegue a la cárcel? Sí, pues. No, no, no. ¿Cómo que no? No, pues. Oiga, pero si yo todas estas veces le he pedido que lo traiga y nunca lo traes, pues. Sí, pero ¿sabes que es en un ambiente para un niño? Ya, tengo que hacer además. Él tiene que estudiar y tiene unas pruebas. No, no, no se puede llevar. Chao, no. Papá. Oiga. ¿Qué pasó? Lucia, necesito que me hagas un favor. ¿En qué? Necesito que tú hagame alguna cauchada, pues el mío vale que hay ampa. ¿Y qué querés que haga? Es que sé que... Yo necesito ver a mi hijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Quién vive con él? Mi papi. Él se quedó con la guagua cuando nació. Gracias. ¿Y nunca más lo volviste a ver? No. Al principio no quise verlo. Pa' que desistar en cana. Pero ya han pasado cinco años con Rusia. Y quiero verlo, él es mi cabro. Mi papi se fue embolada. Él siempre quiso tener un niño hombre. Ese era su rollo. Mi papi nunca me quiso. ¿Sabes qué, Rusia? Tengo una hueá aquí. Yo quiero ver a mi cabro, necesito verlo. Tranquila, yo voy a hablar con mi abogado. Gracias. ¿Y el papá de tu hijo? Chicano, no. Sí, sí. Cámelo. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que va a ir tu hijo? ¿O no? Lucia, no me falles. ¡Ay, qué bien! ¿Vas a ver algo? ¡Me voy, mona, ya! ¡Fuerte, monito! ¡Ay, qué bien! ¿Dónde está la neida? No sé. Si le veis, dile que la estoy esperando. Ya. ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estáis seguras? Segura, por favor. A donde termina el hoyo, llegas a la alcantarilla. ¿Dónde? Ahí, a las finales hay una etapa. Esa huevada va a caer aquí. ¿Cómo se ve? Porque vi un auto pasar por encima, por moro. En la calle Espiola. Se me ocurre que es sargento olivar y que queda como dos cuadras de aquí, tirando para el centro. ¿Y cómo va a morir esa huevada negra? Por eso te necesito a vos. La huevada mide como dos metros. Chá, ni que yo me diera dos. Córrete, cojín. Te subí a los hombros y la hacemos a ti. Mira acá, coche. ¿Qué tanta risita, poña? Está negra, si llega alguien. No va a llegar nadie, ¿no? Porque nos vamos a mirarnos mañana. Pero mañana es la obra, por niña, eso. Por fiera muriar. Va a estar lleno de gente. Vamos. La botona va a estar lucrando la obra. Pero de acá no hay ni problema. No hay ni problema, poña. Ya, poña. ¿Qué, ya, poña? Poner el color de la hueá, por qué. ¿Hace cuánto que estamos preparando esta hueá? ¿Ah? Es para estar calentos, ¿no? Ya, poña. Puta neida, ¿estás segura que mañana buen día? ¿Qué pasa, gira una? ¿Qué pasa? Queda tu orgícola. Me da miedo mandarme otro condoro, po. Nosotros somos el condoro en persona, mono. Porque chucha cree que estamos acá.